Hola, ¿qué tal? Soy Govind Abalbuena de Gov3studio.com y en este video les voy a explicar paso a paso, es una guía de cómo hacer este tipo de efecto de plano tipo Blueprint o plano norteamericano de estos, así que se ve con el fondo azul y las líneas blancas, cómo hacerlo en todo el proceso continuo. Vamos a tener los modelos hechos en 3D, en caso de que ustedes estén trabajando con un modelo en 3D. Les voy a enseñar cómo renderizarlo, qué efectos podemos utilizar para renderizar de ciertas formas y poder ver los proyectos, por ejemplo, de esta forma, lo que lo estoy viendo como si fuera una especie de rayos X que estoy viendo a través de la geometría. También les voy a enseñar cómo se puede aplicar también para objetos cotidianos, en este caso, cómo podemos generar el mismo efecto del plano, entre comillas, o de un Blueprint para un modelo de una geometría que no tenga que ver ya con un proyecto de arquitectura. Entonces les voy a enseñar todo el proceso de cómo hacerlo en 3ds Max y Vray y luego en Photoshop cómo terminar de darle estos efectos, incluso estos efectos de papel doblado como si se estuviera doblando el papel del Blueprint o del plano. Vamos a explicar, o les voy a explicar cómo hacerlo todo. Entonces lo primero que quiero que hagamos es irnos a 3ds Max para conocer la base, es decir, de qué formas yo puedo renderizar con 3ds Max y Vray para producir este tipo de contenidos con este tipo de imágenes que yo puedo usar así. Entonces abro 3ds Max y es una escena simple. Lo único que tengo es un plano y tres teteras. Lo voy a explicar con tres teteras porque para mí es lo más sencillo de explicar y luego ustedes lo pueden llevarse todo lo que estén aprendiendo con este video y lo pueden aplicar para cualquier proyecto. Repito, mobiliario, proyecto de arquitectura, personajes, diseño de productos también, etc. Entonces en este caso yo tengo 3ds Max abierto. Estos archivos están incluidos también en la descripción del video para que lo puedan descargar. Es un plano sencillo. Voy a presionar F4 para que podamos ver la estructura. Es un plano sencillo y son tres teteras que por defecto vienen con un nivel de subdivisiones de 4. Yo lo que hice fue llevarlo a 10 para que tenga un poquito más de nivel de detalle y poder entender un poco mejor cómo va a funcionar toda esta teoría que les estoy explicando. Entonces, lo primero que tengo que hacer en esta escena es configurar la cámara. Entonces les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Entonces voy a abrir esto. Si ustedes todavía no saben cómo usar 3ds Max, revisen el curso de Introducción a 3ds Max que tengo publicado en el canal de YouTube. Se llama Introducción a 3ds Max 2017. Es un curso gratuito. Presiono al W para maximizar o minimizar el área de trabajo. Me voy a ir a la vista a tope. Presiono F3 y F4 para ver todo. Voy a ampliar la vista de trabajo también presionando al W. Me voy a ir al panel de crear y voy a crear una cámara. Necesito una cámara para hacer un render de todo esto. Entonces voy a crear una cámara física y la voy a crear por acá. Una cámara frontal que me va a enfocar el proyecto desde este punto de vista. El primer clic es fijo y luego lo arrastro hacia donde quiero que apunte la cámara. Y luego presiono clic derecho para no crear más cámara. Al W otra vez. Esta sería mi vista de la cámara. Así que voy a presionar C en el teclado para ver qué es lo que va a ver mi cámara. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar mi cámara y moverla un poco hacia arriba. Y desplazar el objetivo. Presiono clic derecho y selecciono el objetivo. Lo voy a desplazar un poco hacia arriba para que enfoque mejor el proyecto. También me gustaría ya determinar cuál es la resolución en la que voy a hacer este render. Estos son unos renders de prueba. Van a ser muy muy cortos. Así que los renders los voy a escoger a una resolución muy bajita. Entonces voy a presionar F10 o irme a la opción de Render Setup en la parte de arriba. Y voy a seleccionar que estos renders salgan de 800 x 600. Muy pequeñitos. Esa va a ser la resolución. Para saber cómo va a quedar la imagen en esta vista de la cámara presiono Shift F para ver la vista del Save Frame y así exactamente sé cómo va a quedar mi render. Perfecto. Entonces ahora lo que puedo hacer es tomar esta cámara y terminar de hacer algunos ajustes en la cámara. Seleccionamos la cámara. Nos vamos a ir a las opciones de la cámara. Voy a ajustar un poquito la distancia focal. Voy a colocar un lente de 35 milímetros para poder ver todas las teteras, incluso un lente de 28 milímetros. Yo creo que puede funcionar mejor. Y selecciono clic derecho el objetivo y lo desplazo un poquitico para poder ver mejor las teteras. O en su defecto, si yo creo que la cámara está bien cuadrada, lo que voy a hacer es este plano. Darle un poco más de ancho para hacerlo más extenso. Lo estoy haciendo más ancho en este sentido. Ok. Y las teteras las voy a ubicar un poquitico mejor para que queden en el centro. Algo así. Perfecto. Entonces ya las tengo ubicadas. Ahora lo siguiente. Voy a asignar Vray como motor de render. Entonces, acá en la parte del tipo de render que se va a hacer por defecto 3ds Max, hacer render con motor de render scanline, lo voy a seleccionar y vamos a seleccionar Vray Advance. En este caso estoy utilizando Vray Advance 3.6, pero absolutamente todo lo que les estoy enseñando ahorita es posible con cualquier versión de Vray. Ok. Entonces voy a seleccionar Vray Advance para empezar a producir renders con Vray. Y vamos a ir a las opciones de Vray. Lo primero, vamos a cambiar, a desactivar el render progresivo y nos vamos a ir a render bucket. Esto es porque si yo lo dejo en progresivo, el render se va a hacer limitado a un minuto de tiempo. Y se va a hacer con la mejor calidad posible en un minuto de tiempo. O sea, muy buena calidad o muy baja calidad, dependiendo de la calidad y la capacidad de procesamiento de tu PC. Si tú tienes un procesador muy grande, pues obviamente, un procesador con mucha capacidad, en un minuto vas a poder obtener una imagen de una calidad decente. Pero si tu PC es muy limitada, un minuto es muy poquito. Entonces no lo vamos a colocar en progresivo, lo vamos a colocar en bucket, para que se tarde lo que se vaya a tardar, pero me lo haga bien. Segundo, el tamaño del bucket yo lo voy a bajar a 16. Esto es para que el bloquecito que se va comiendo del render sea más pequeñito, no sea tan grande. Ya por aquí estamos bien. Vamos a irnos a las opciones de iluminación global. Los rebotes primarios los voy a cambiar de brute force a irradiance map. Y de irradiance map los voy a bajar a very low. Y le voy a desactivar la fase de cálculo, porque no quiero que me la enseñe cuando se esté precalculando la luz de la escena. En el área del eye catch lo voy a dejar tal cual como viene por defecto. En las opciones del settings, a mí me gusta que la imagen se renderice de arriba hacia abajo. Esto no afecta el tiempo de render, esto es simplemente algo visual. Y luego acá en las opciones de default, voy a decirle que me muestre las opciones avanzadas, porque esta ventana de render de advertencia de Vray, le voy a decir que nunca me la muestre en Never, porque a mí me molesta un poco. ¿Ok? Ya estamos listos para hacer render. Entonces voy a hacer mi primer render, y cuando hago render, va a salir negro. ¿Por qué sale negro? Porque no tenemos ninguna luz en la escena. Si yo presiono 8 en el teclado, estoy abriendo el menú de Ambiente, y puedo ver que el color del ambiente es un negro absoluto. ¿Ok? Este negro debe mantenerse. Es decir, todas las luces que vamos a colocar en la escena, van a ser luces que vamos a asignar nosotros manualmente. Entonces en este caso, en la vista a tope, voy a crear una luz. Y acá, esto es un... Aquí voy a estar haciendo como un paréntesis. Ustedes pueden... Yo voy a utilizar una sola luz, pero ustedes pueden utilizar todas las luces de su escena. Es decir, si es un interior y tienen 80 luces, van a usar las 80 luces. Si es un render tipo maqueta y tienen una sola luz, pues van a usar una sola luz. Si no quieren usar ninguna luz, también pueden utilizar ninguna luz y pueden cambiar el fondo del ambiente, de un color negro a un color más claro, pero yo no recomiendo que lo hagan, porque es mejor que nosotros controlemos la iluminación de una escena con una luz y no con el color genérico de ambiente de 3ds Max. Si a ustedes les gusta utilizar un HDRI, también pueden utilizar un HDRI. Para todas estas, otros diversos métodos de iluminación, también tengo cursos publicados dentro del sitio web. Entonces, en este caso, voy a crear una luz. Una luz estándar, que va a ser una luz directa. La apunto desde aquí y lo suelto por acá en el centro. Clic derecho para no crear más luz. Y esta luz la voy a poner un poco hacia arriba, ¿ok? Para que la luz obviamente venga desde arriba. En el tipo de luz, en las opciones de las propiedades de la luz, le voy a decir que el tipo de sombra está encendida y el tipo de sombra sea Vray Shadow. Inmediatamente voy a asegurarme que en la pestaña del Vray Shadow Parameters yo encienda la opción del área Shadow. Y luego, finalmente, en la opción de Direccional, tengo que ampliar este cono lo suficientemente grande para que me cubra todo el proyecto y me pueda iluminar la escena y además me proyecte sombras. Entonces, mi render va a salir, en teoría, ahora yo debería tener luz. Entonces, vamos a ver cómo salió el render. Ahí está, pero estoy renderizando la parte de arriba, la vista tope del proyecto. Yo quiero que se renderice únicamente la cámara. Entonces, activo esto como la vista activa, que sería la vista de la cámara. Reviso qué es la vista de la cámara en las opciones del Render Setup y voy a presionar el candadito para que, sin importar, en cualquiera de las vistas en las que yo me encuentre, el render se haga solamente de la vista de la cámara. Estupendo. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer son configuraciones de ajustes en la cámara. Selecciono la vista de la cámara, presiono el nombre de la vista y selecciono rápidamente la cámara. Es una forma muy fácil de seleccionarla por acá. En el valor de exposición voy a cambiar la exposición a modo manual y el ISO lo voy a llevar a 100. Es decir, voy a darle propiedades de una cámara fotográfica real, de la vida real. Yo quiero que la apertura esté en 8. Lo puedo dejar por ahora en apertura en 8. Si ustedes quieren utilizar profundidad de campo, este, el Depo Fill o ese Blur de desenfoque, ustedes tienen que utilizar aperturas más bajas. ¿Ok? Esto ya también lo tengo explicado en otros cursos dentro del sitio web. En este caso, el Shorter, lo voy a cambiar a 1 sobre segundos y lo voy a colocar en 1 sobre 250, que puede ser un punto base de inicio para hacer un render. En una cámara, o sea, si yo tuviera una cámara real de fotografía, ese sería como mi punto de inicio. Pueden ver que ahora me queda muy oscuro, pero es porque estoy utilizando propiedades reales de una cámara fotográfica. Quiere decir que esta luz, ya la intensidad es muy, muy bajita. Podríamos utilizar un 15 aproximadamente. Y renderizo y ya voy a empezar a ver contenido. De hecho, 15 es muy bajito. Podríamos utilizar un 25. Renderizo y ya veo el proyecto. Les repito, en este caso yo estoy utilizando luces genéricas, pero ustedes pueden utilizar cualquier luz que ustedes quieran utilizar. ¿Ok? En este caso ya la escena está lista. Ya yo tengo una luz y tengo una geometría. Pero a la geometría le voy a cambiar el color a propósito. En este caso le estoy cambiando el color a propósito para que se den cuenta que cada uno de los objetos que está ahorita en la escena no tiene material aplicado. Entonces, cuando yo renderizo, lo que estoy viendo son los colores de la geometría. De la malla. ¿Ok? Si presiono F3, los pueden ver. Son estos colores. ¿Ok? Entonces, yo eso es lo que no quiero. Yo voy a asumir que, por ejemplo, la tetera roja tiene un material de ladrillo y esta tiene un material de cromo y esta tiene un material de plástico y esto tiene un material de césped o de concreto, etc. El material que ustedes quieran colocar. En este caso, yo no les voy a decir que ustedes sobreescriban o a cada uno de los objetos le pongan un material y pierdan el material que ella tiene. Porque si yo coloco un material para el efecto que quiero hacer de planimetría o tipo Blueprint, yo necesito un material que sea básico, o sea, blanco o negro. Y si se lo coloco encima de esto, voy a perder el material de ladrillo. Entonces, Vray tiene una opción de sobreescribir un material a toda la escena para que no tengas que eliminar o sustituir cada uno de los materiales puntual en cada objeto, sino que se aplique a toda la escena. Les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, vamos a abrir la opción de Render Setup. Otra vez. Yo tengo por acá las opciones del Global Switches dentro de la pestaña del Vray y tengo una opción que se llama Override Material. Lo voy a encender y ahorita no tiene ningún material aplicado. Yo necesito aplicar un nuevo material que se me permita sobreescribir a toda la escena. Entonces, voy a crear un nuevo material. Creo, abro el editor de materiales, busco en la pestaña de materiales tipo Vray y voy a seleccionar un Vray MTL. Y este material lo voy a llamar Override porque es el material que viene acá en la casilla del Override Material o, en castellano, el material que se va a sobreescribir a toda la escena. Tomo el nodo de salida, hago clic fijo, lo arrastro y lo suelto en el canal del Override Material y lo suelto como instancia para que cualquier cambio que yo haga acá se aplique en el área de la casilla. Presiono OK y ahora cuando hago Render sin importar si los objetos tienen o no materiales asignados se está sobreescribiendo un material blanco a toda la escena que es exactamente lo que yo estoy buscando. Para este efecto es exactamente lo que necesito. Entonces, hasta ahorita estoy muy, muy bien. Ya tengo un material blanco para toda la escena. De hecho, les voy a enseñar a hacer como una especie de set fotográfico muy, muy rápido porque para que esto funcione mejor en este caso yo tengo la línea del horizonte pero para que esto funcione mejor yo no siempre voy a querer la línea del horizonte. Entonces, si ustedes quieren un set de fotografía muy, muy rápido le voy a quitar todas las subdivisiones a este plano voy a ampliar el área de trabajo y me voy a ir a perspectiva. Lo voy a convertir en Editable Poly. Lo que tienen que hacer es seleccionar uno de los segmentos y con Shift extruirlo un poquitico y luego con Shift ir extruyendo para tener como una especie de curva. Esto te va a dar una especie de fondo fotográfico. Una vez que ya está listo lo único que tienes que hacer es aplicarle un modificador que se llama TurboSmooth y te va a permitir a ti tener esta especie de set de fotográfico de fotografía que cuando yo aplique Render ahora te vas a dar cuenta que me crea como ese efecto de fondo infinito de fotografía que puede servir para algunos casos. En este caso yo lo voy a mantener solo para explicarte cómo funciona. ¿Ok? Entonces ya yo tengo un render en el que se le está sobreescribiendo todo este efecto a toda la escena. Lo que voy a hacer ahora es empezar a guardar estos renders para que quede un registro y estas imágenes te van a quedar a ti también para que puedas comparar. Entonces voy a presionar el disquito para guardar la imagen y voy a seleccionar la carpeta en la que voy a guardar la imagen. En la carpeta en la que yo voy a guardar la imagen ya yo tengo algunas imágenes de muestra que vamos a utilizar más adelante en esta guía. Pero por ahora yo lo voy a llamar Teteras. Teteras ISO 001 porque es el primer render y lo voy a colocar en formato .jpg y lo guardo al máximo de la calidad posible. Presiono OK. Ese sería mi primer render. Pero ahora les voy a enseñar cómo podemos hacer variaciones muy muy interesantes para poder utilizar en el efecto todos estos efectos en Photoshop cuando estemos haciendo este efecto de Blueprint. Entonces dentro del editor de materiales a este material básico el primer efecto que quiero colocarle es un Edge material. Entonces voy a presionar clic derecho por acá y me voy a ir a Mapas. Voy a seleccionar la opción de V-Ray y vamos a seleccionar la opción de Edge Text. El Edge Text y voy a hacer esta bolita más grande cuando yo tomo este nodo de salida y lo arrastro y lo vinculo al nodo del Diffuse me va a permitir que se resalte de color blanco toda la estructura de la geometría que yo tengo en la escena. Así que cuando yo renderizo ahora yo voy a ver ese efecto de malla geométrica. para el efecto que yo necesito en este caso el blanco no me sirve necesito es un negro entonces voy a tomar este borde del Edge Text voy a entrar a estas opciones y lo voy a colocar en negro y además dentro del material el material que se está sobre escribiendo a la escena lo voy a hacer más blanco más clarito. De esta forma cuando renderice entonces voy a tener un material mucho más blanco dentro de la escena y la estructura o el net o esa malla de la geometría se me va a ver de color negro. Esto es un truco muy muy interesante para resaltar ese efecto de geometría. Entonces voy a esperar a que termine el render ya está terminando perfecto y vamos a guardar esta imagen. La voy a llamar como teteras2.jpg también. Perfecto. Entonces ya les expliqué cómo hacerlo con el Edge Text en borde blanco y en borde negro. También quiero aclarar y esto es antes de pasar al siguiente punto que si yo hago doble clic en las propiedades del Edge Text yo puedo controlar por acá en el Pixel Width el espesor de esa línea de la malla. Si yo lo coloco en 3 píxeles por ejemplo y renderizo este pedacito nada más se van a dar cuenta que ahora el grosor de la malla es mucho más grueso. Este grosor de la malla es directamente proporcional a la resolución del render y les recuerdo que nosotros estamos haciendo render a 800 por 600. si yo tiendo a hacer el render más grande este mismo espesor que está en 3 píxeles se va a ver más pequeño y si quiero que se vea así de gordito voy a tener que darle más espesor porque el render se hizo más grande. Les repito es directamente proporcional. Entonces en este caso para regresar al efecto como venía lo voy a dejar en 1 voy a regresar otra vez a mi cuadro de render y le voy a desactivar el render region porque ya no quiero hacer una región del render sino que quiero hacer el render global completo. Voy a volver a hacer el render y se van a dar cuenta que son las mismas teteras que yo había hecho antes. Son las mismas teteras que se están renderizando a 800 por 600 con ese efecto. Entonces una vez que ya les enseñé cómo hacer esto quiero enseñarles ahora una variación. Voy a cancelar esto. Quiero que lo colocamos como una opacidad. Vamos a hacer un cambio ahora. Este link de este material de Edge Text yo lo voy a copiar hacia abajo no lo voy a modificar y este lo voy a llamar Diffuse para que sepan qué es el que se conecta con el Diffuse. Es decir este canal del Edge Text se conecta con el Diffuse pero por ahora lo voy a eliminar voy a romper ese vínculo. El material vuelve a ser blanco. Quiere decir que si yo renderizo toda la escena es blanca otra vez. Perfecto. De hecho voy a guardar este render para que vean que es el mismo. Lo voy a sustituir por el anterior porque este está un poco más blanquito. Lo voy a guardar y lo voy a sustituir. Perfecto. Entonces ahora voy a tomar este mismo efecto pero lo voy a colocar en el canal de opacidad. Entonces este mismo Edge Text lo llevo al canal de opacidad y cuando lo llevo al canal de opacidad como es de color negro no veo nada. Tengo que llevarlo a un color blanco. Cuando lo llevo a un color blanco quiere decir que ahora todo lo que es negro es decir todo lo que es hueco lo que no es el efecto va a quedar hueco va a quedar vacío. O sea este efecto del top 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 esa solidez ya no va a estar sólido el objeto se va a hacer hueco y solamente va a ser sólido en el área donde me muestra la malla. Es decir que aplicado al efecto cuando yo renderice lo que estoy obteniendo es una especie de efecto de rayos X donde estoy viendo a través de la geometría. Lo interesante de este efecto es que la geometría también me está produciendo sombra. Es decir todos esos huecos y esas transparencias me van a producir sombra en la escena y va a hacer que los efectos de tipo blueprint en Photoshop cuando lo estemos editando se vean muy interesantes. Solo que normalmente no lo vamos a hacer de esta forma lo hacemos blanco es un render que suelo hacer blanco de todas maneras ahorita está funcionando perfectamente. Si ustedes lo quieren hacer negro pues simplemente toman el material original y el color lo cambian de blanco a negro y entonces aplicamos render. y se va a ver exactamente lo mismo ahorita no lo están viendo porque el fondo de la escena es completamente negro entonces no veo las líneas negras y no veo el fondo negro pero si entro al canal del alfa por ejemplo estoy viendo la información del canal alfa es decir la transparencia de la imagen. ¿Ok? Yo voy a guardar esta imagen del canal alfa porque la voy a utilizar más adelante lo voy a llamar tetera3 tetera3.jpg Ok si ustedes quieren verlos en el área del RGB pues es muy sencillo vamos a tener que presionar 8 en el teclado y cambiar el color de fondo del ambiente a un color más claro para que cuando se renderice yo poder ver esas líneas negras ¿Ok? Pero ya les comenté que yo no recomiendo mucho hacer esto a mí me gusta dejar el color del ambiente en negro y por eso cuando aplico el render que quiero esa información utilice el canal alfa como lo mostré antes entonces de esa forma ya yo les enseñé cómo podemos colocar este efecto de textura para mostrar la geometría de un objeto en 3D en el área del diffuse y también en el área de opacidad pero este no es el único efecto que podemos agregarle a la escena entonces voy a tomar este link y lo voy a eliminar de acá y este override material lo voy a regresar a un color claro ¿Ok? y voy a renderizar y vamos a ver que es la misma escena blanquita con las teteras ahora les voy a enseñar un último efecto que les puede ayudar para el efecto de sus planos de arquitectura si presiono 8 en el teclado estoy abriendo perdón el menú de ambientes y efectos otra vez y más abajo en el menú de ambientes y efectos tengo el área de atmosphere o atmósfera y acá tengo la opción de efectos y no hay ningún efecto asignado voy a presionar asignar un efecto que se llama V-Ray Tune el V-Ray Tune es como una especie de edge text pero no me va a marcar toda la geometría del objeto solamente me va a marcar los bordes como si fuera una caricatura por lo tanto al seleccionarlo yo puedo elegir también el color de ese borde y también el espesor en píxeles de ese borde yo lo voy a llevar a uno y cuando aplico un render se van a dar cuenta que hasta ahorita no lo veo lo empiezo a ver cuando empieza a renderizar y aparece este efecto de caricatura que se rodea en el borde de la pieza en este caso para hacerlo un poquito más dramático le voy a colocar el doble de espesor y voy a renderizar no lo vemos en la fase de precálculo pero si lo vemos cuando se está renderizando un efecto tune o de caricatura una vez que está listo entonces voy a guardar esta imagen perfecto y voy a irme a la tetera 4 y lo voy a llamar como jpg perfecto entonces yo voy a cerrar todo esto ahora yo voy a guardar este archivo y se los voy a dejar a ustedes como el archivo final de este ejercicio ok ctrl s para guardarlo ahora voy a presionar ctrl shift s porque voy a guardarlo como ejercicio 2 final este va a ser un doble ejercicio para ustedes porque ya les enseñé como puedo aplicarle ese efecto a toda la escena en general pero pueden ver que cuando yo hice render vamos a irnos a las opciones del render setup y acá en las opciones del v-ray quiero que me muestre el último frame buffer este fue mi último render este render tiene perspectiva no se ve plano y ya yo hice un tip ninja de como hacer isometrías y fachadas perfectas utilizando 3ds max pero como esta es la guía completa un solo video para enseñarles todo lo que necesitan para hacer ese efecto de blueprint en 3d y en photoshop voy a incluirlo acá también entonces dentro de las opciones del v-ray en las opciones de cámara más abajo por acá yo tengo una opción que se llama override el fill of view pero aquí tengo el tipo de cámara por defecto yo estoy utilizando la cámara que viene por defecto en 3ds max si yo selecciono una cámara ortográfica entonces ahora los renders se van a hacer planos ya no voy a tener una fuga entonces básicamente lo que estoy es renderizando fachadas cuando aplico un render se van a dar cuenta que mis teteras ya no van a estar con perspectiva ahora es una fachada perfecta de mis teteras cosa que viene muy bien porque entonces fíjense ahora yo tengo este efecto de caricatura y lo voy a llamar tetera 5 5.jpg perfecto voy a detenerlo por allí y luego voy a regresar al editor de materiales voy a el diffuse se lo voy a agregar otra vez al diffuse para que tenga la textura y en el área de el tune voy a presionar 8 en el teclado en el área de atmosphere voy a seleccionar por acá la atmósfera el viray tune y no lo voy a eliminar simplemente lo desactivo esto es para no tener que volverlo a asignar renderizo y ahora se me va a renderizar una fachada de las teteras con ese efecto vamos a esperar a que termine ese render porque es el último que necesito para que ya nos vayamos a photoshop a explicarles la teoría de entonces ahora como combinarlos en ese efecto tipo blueprint entonces vamos a guardar esto y voy a enseñarles ahora 6 esta sería mi imagen 6 de las teteras en este caso se aplica para la cámara en esta posición pero si yo me voy a vista tope y yo tomo esta misma cámara y la clono con shift como copia y esta nueva cámara yo la pongo más elevada para que me enfoque las teteras desde arriba y además presiono C en el teclado para ver la vista de la cámara esto es lo que está viendo esa cámara pero recuerden que tiene ahorita el filtro de orthographic puesto entonces cuando yo realice un render voy a ver ahora como una isometría como un render perfecto de isometría de esta pieza ahora viene algo muy interesante pueden ver que mis teteras están muy pequeñitas en este caso yo voy a cerrar ahora las opciones del render setup si yo tomo esta cámara y presiono alt y clic derecho la puedo mover en su eje local si yo la acerco y renderizo me puedo acercar un poquito más y puedo hacer que las teteras se vean un poquitico mejor entonces me voy a renderizar un poquitico más y la voy a desplazar un poquitico hacia acá renderizo y ahora voy a tener una isometría de las teteras esta misma teoría que yo estoy aplicando para las teteras les repito se aplica para cualquier objeto diseño de producto personajes imagínense que ustedes tienen una pieza mecánica un motor de un coche por ejemplo y ustedes lo descomponen en varias piezas entonces pueden hacer esa descomposición a nivel de ingeniería de una pieza y lo hacen a modo de isometría voy a guardar esta imagen de esta forma como tetera 7 .jpg por supuesto este archivo que ahora tiene otro nombre que es el ejercicio final 2 yo lo voy a guardar también y se lo voy a dejar incluido para que ustedes hagan otras pruebas ahora nos vamos a ir a photoshop regreso a photoshop y vamos a enseñarles como hacer este efecto el del papel arrugado por ejemplo el del blueprint para un objeto y el del blueprint para un proyecto de arquitectura incluso como podemos combinarlo ya les voy a dar varios tips para que sea muy interesante entonces lo primero que necesito es un documento en blanco yo no voy a utilizar este documento en blanco sino que voy a crear uno nuevo desde cero para que ustedes sepan como me voy a ir adaptando entonces yo voy a crear un nuevo documento y yo podría recomendarles según la calidad de imágenes que yo tengo de referencia que les estoy incluyendo los archivos de esta clase podemos utilizar un documento de 3500 x 1500 pero no todas las imágenes que ustedes van a renderizar se van a ver bien en esta resolución les recuerdo que las teteras por ejemplo las hicimos a 800 x 600 es decir son teteras o son imágenes muy muy pequeñas entonces lo que voy a hacer es crear una publicación de Instagram y a Instagram a mi me gusta mucho el formato cuadrado entonces yo voy a colocar 800 x 800 de resolución y lo voy a dejar en ancho y alto en 800 y la resolución a 72 esta va a ser mi nueva plantilla para yo crear ese efecto de blueprints porque en este caso no los voy a imprimir y no los voy a utilizar como publicidad en mi sitio web sino que los voy a utilizar como publicidad en mi red social de Instagram de hecho cuando ustedes vean este video en internet si entran al Instagram de Gov3studio que es este mi Instagram yo voy a ir un poco hacia arriba y se van a dar cuenta que están todas las publicaciones pero en todas las publicaciones ustedes no van a ver una de los planos azules cuando perdón eso no lo están viendo ahorita pero cuando ustedes vean este video y entren al Instagram es posible que consigan en el feed que no sea este que consigan ese efecto de esa serie de imágenes azules en una sola publicación en la que les aviso que este video ya está publicado pero les repito en este caso esa es la función de mi imagen yo la voy a utilizar para publicidad de Instagram entonces este fondo que es de color blanco yo voy a presionar doble clic para convertirlo en una capa y esto es una capa ahora que puede encender o apagar esta capa se va a llamar fondo y luego voy a agregarle un efecto yo le puedo agregar un efecto de superposición de color cuando yo le agrego un efecto de superposición de color yo le puedo agregar cualquier color de mi paleta a ese fondo y le estoy sobre escribiendo no importa si es una imagen si es un color no importa todo lo estoy sobre escribiendo con un color en este caso yo no voy a utilizar estos colores amarillos ni rojos ni fuchsias etcétera porque no tienen que ver con ese efecto de blueprint el efecto blueprint tiene que ver con este color azul yo estoy utilizando este tono que es un 125 B93 ok o si lo quieren ver en RGB es un 25 91 147 en caso de que ustedes quieran copiar el mismo efecto de azul pero ustedes pueden elegir cualquier tono de azul que ustedes quieran ok voy a utilizar este distinto solo para que vean que también es posible una vez que tienen este fondo listo tenemos que abrir en photoshop todas las imágenes para eso presiono control o en el teclado para abrir los archivos de open control o y pueden ver que hay muchas imágenes entonces yo les voy a enseñar el ejercicio con la isometría de esta casa la vista de perspectiva de esta casa fíjense que selecciono una imagen con control voy seleccionando las otras casas que voy a usar este coche y esta vista del coche y por supuesto como hicimos el ejercicio de las teteras perdón me voy a llevar la isometría de las teteras y me voy a llevar esta fachada de las teteras ok ah y me voy a llevar una de estas fachadas también para explicarle cómo solucionar fachadas voy a seleccionar todas estas imágenes y las voy a abrir vamos a abrirlas todas vamos a esperar a que ya se abran todas las imágenes porque estas imágenes del proyecto de arquitectura son muy muy grandes son imágenes de 8000 por 5000 o sea se las diga muy buena resolución para que ustedes tengan recursos para aprender óptimos entonces este sería mi ejercicio de referencia este título 2 sería mi plantilla de instagram cuál es el primer proyecto que voy a colocar en mi plantilla de instagram necesito que sea esta fachada o de hecho vamos a comenzar con las teteras perdón para que ir por orden de ejercicio porque ustedes me vieron hacer las teteras entonces voy a tomar esta tetera y con la herramienta de mover activo lo arrastro y lo muevo hacia este documento lo suelto y ya entra allí pero fíjense que entra torcida entonces para asegurarnos de que todo quede perfectamente alineado toco las teteras las vuelvo a arrastrar y antes de soltarlo presiono shift en el teclado lo suelto y la imagen queda perfectamente centrada cuando tú la sueltas con shift perfecto ahora voy con las teteras en la isometría toco la isometría me acerco por acá y presiono shift y queda perfectamente colocado en la escena ambas capas yo puedo ver que su efecto o el corte el formato de la imagen no es el correcto porque las dejé como muy pequeñitas entonces voy a presionar control T para transformarlas y con shift los voy a hacer un poquitico más grandes para que me cubran todo el espacio de la publicación de Instagram y las voy a ubicar mejor por ejemplo estas teteras las voy a ubicar allí mejor y listo entonces cada una de estas capas las puedo apagar en este caso la capa 1 necesita otro tamaño de transformación lo voy a hacer un poquitico más pequeño porque ya no se nota que son teteras perfecto la transformo y la coloco por acá entonces el truco dentro de Photoshop es primero quitarle la saturación a la imagen en este caso yo sé que es una imagen blanco y negro pero a veces pueden tener sombras de colores de acuerdo a como hayas iluminado tu escena sobre todo si usaste un HDRI o una luz con colores entonces en este caso para asegurarnos de que no hay color yo presiono control U en el teclado y esta capa le quito toda la saturación es decir todos los colores que posiblemente tenga la imagen se los estoy quitando eso lo vamos a ver un poco más claro con el ejemplo del coche entonces ya está listo perfecto lo siguiente que hago es presiono control I para invertir a mí me gusta mucho invertir es decir que el fondo quede más oscuro y que las líneas se vean blancas control I te permite invertirlo es como el negativo de una foto cuando ya yo tengo las líneas en blanco para mí es mucho más cómodo seleccionar el modo de fusión de esta capa hay varios métodos de fusión está el modo normal y luego está el modo disolver y si voy presionando con la flechita hacia abajo del teclado yo voy cambiando esta imagen en diversos modos ok pueden ver que hay muchos pero ya pueden notar que de golpe el efecto que más funciona para este look de blueprint o de plano de arquitectura es este efecto de trama y ya con eso lo he solucionado ya se ve bastante bien si ustedes lo quieren mejorar un poco más yo puedo irme al objeto otra vez y presionar esto solamente va a estar disponible a través de photoshop cc 2018 en adelante vamos a presionar filtro y vamos a seleccionar la opción de el camera raw filtro de camera raw el filtro de camera raw me va a permitir hacer unos ajustes finales donde por ejemplo yo puedo hacer que las sombras o los negros sean más negros y que los blancos sean más blancos y puedo hacer un ajuste final de la imagen para asegurarme de que los negros queden un poco más negros y presiono aceptar mientras los negros queden más negros y los blancos queden más blancos el efecto al colocarlo en modo trama se va a ver mejor se va a ver más efecto de plano ok también ustedes pueden al momento de hacer render elegir que no proyecte sombra y con eso se van a quitar el problema de la sombra esto en caso de que ustedes sean un poco más puristas y quieren que su objeto su personaje o su proyecto de arquitectura su objeto en general su sujeto no esté proyectando sombra voy a repetir el mismo proceso pero ahora voy a hacer un poco más rápido estas teteras voy a presionar control T y las voy a hacer un poco más pequeñas para que se vean ya están listas entonces ya yo sé que yo presiono control I control shift A en el teclado que es mi atajo de teclado y si no lo saben aquí está también filtro aquí el camera raw control control shift A es el acceso rápido y aquí yo lo que hago es bajar la exposición subir el contraste negros más negros blancos más blancos y presiono aceptar y luego el modo de fusión el modo trama y listo ya tengo ese efecto del proyecto ok esto para la publicación de Instagram ahora dentro de este ejercicio que yo tengo por acá dentro de este perdón dentro de esta plantilla voy a colocar otros ejercicios por ejemplo el tema de una fachada en este caso la fachada yo la hice de un proyecto que se llama Red Rock House que es un archivo gratis que subí en internet el modelo de esta casa lo van a poder descargar gratis que era para un concurso de Twinmotion yo en este caso yo lo único que necesito es la casa no necesito el resto de la topografía y pueden ver que veo la parte enterrada de la geometría porque este borde es el borde de mi topografía entonces lo que tengo que hacer lo primero que debo hacer es cortar esta pieza y llevarme solo lo que necesito entonces voy a presionar Control J para duplicar esta capa y el fondo lo voy a apagar voy a trabajar en esta capa duplicada y voy a utilizar la herramienta de pluma y me voy a asegurar de que estoy en modo forma no en modo trazado en modo forma y voy a empezar a dibujar un contorno para llevarme lo que me quiero llevar entonces yo comienzo por acá arriba y con Shift voy a bajar hasta este pedazo de topografía hasta aquí y empiezo a seleccionar cuál es el pedazo del proyecto que me quiero llevar yo me quiero llevar hasta aquí aquí debería llevarme un poco perdón voy a deshacer aquí debería llevarme un poco de este muro que está metido en la topografía del enterrado del proyecto en este caso yo estoy siendo muy salvaje pero ustedes van a hacer el contorno mejor hecho ok una vez que esté listo me voy a ir por toda la línea de la topografía hasta acá cuando ya llego a este punto voy a hacer clic fijo y voy a hacer una curva para asegurarme de las curvas si ustedes no saben cómo vectorizar en Photoshop revisen el curso gratuito la guía total de Photoshop que tengo publicado en el canal de YouTube que les va a enseñar a vectorizar esto de forma muy muy cómoda ok en este caso yo lo que les estoy explicando es cómo hacer el contorno vamos a hacer el contorno acá estoy siendo muy salvaje les repito ustedes lo van a hacer con más cariño la topografía me la llevo hasta acá aquí viene otra curva de topografía que cae ok y me lo traigo derecho hasta acá aquí ya envolví la casa entonces solamente lo llevo hasta arriba y lo sello por acá perfecto este objeto que ahora lo voy a mover es una máscara va a ser una máscara de recorte entonces la forma más rápida de hacerlo en este caso porque me quiero llevar la fachada muy rápido es tomar el objeto de recorte o la máscara de recorte y ponerla debajo del objeto que voy a recortar enciendes el objeto que voy a recortar y seleccionas con control ambos y luego presionas alt en el teclado lo mantienes presionado y cuando colocas el mouse entre ellos aparece este iconográfico que están viendo por acá en el que se van a fusionar las capas en base a esta máscara de recorte lo presiono y ahora solamente me estoy llevando a esa sección del proyecto entonces perfecto porque ahora puedo presionar control e para fusionarlos y esta capa ahora me la traigo a mi composición de instagram donde voy a publicarlo en internet recuerden antes de soltar presionar shift para que entre en este caso la imagen es muy 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 grande así que la vamos a hacer más pequeña ok la voy a hacer más pequeña porque es una fachada y presiono enter esta es la fachada del proyecto ok ya estoy listo para colocarla no les recuerdo que fíjense esta si tiene unos tonos azulados entonces hay que quitarle esa saturación en lugar de hacerlo como les había enseñado antes con control u y eliminar la saturación o también acá imagen ajuste y aquí saturación tono y saturación aquí está control u es lo mismo no voy a utilizar eso sino que todo lo voy a hacer dentro del camera raw dentro del camera raw yo le voy a quitar la saturación voy a aumentar un poco la exposición voy a hacer que el contraste sea mayor que los blancos sean más blancos que los negros sean más negros lo mismo que les enseñé antes negros más negros blancos más blancos y la exposición funciona un poco así o sea lo que quiero es darle un poco más de fuerza a todo ese tono y luego lo voy a colocar en modo trama recuerden que en modo trama solo funciona si yo tengo invertidos los colores que es la forma en la que a mí me gusta hacerlo entonces voy a regresar al modo normal para que lo entiendan voy a presionar control i para invertirlo y entonces ahora sí selecciono el modo trama y tengo la fachada del proyecto si por alguna razón este proyecto no se les ve bien porque el tono del fondo no se combina bien con el fondo del plano no se preocupen ustedes pueden activar una máscara y yo voy a utilizar la herramienta de degradado y hacia donde dibuje yo degrado el plano hacia abajo o hacia arriba en este caso lo voy a dibujar un poco hacia arriba para que el degradado se sienta como un efecto de desvanecimiento hacia arriba hacia el cielo ok y una vez que esté listo esta capa ustedes también a mí se me olvidó enseñarles esto ustedes pueden reforzar esta línea presionando control j en el teclado ustedes pueden clonar una capa sobre sí misma y como una capa de trama ha sido clonada sobre una capa de trama ustedes pueden reforzar esas líneas blancas y mientras más presiono control j ese efecto es un poco más notorio también les digo que por favor no abusen de esto yo lo voy a clonar una sola vez una vez que estos dos objetos ya están listos yo entonces ahora puedo meterlos en un grupo y este grupo me va a permitir apagarlos o encenderlos para crear la composición lo voy a dejar encendido y a ese grupo le voy a agregar un efecto que se llama trazo el efecto de trazo me va a permitir a mí agregarle un trazo al proyecto y en este caso le voy a agregar un trazo de efecto blanco pero pueden ver que ahorita no se ve muy bien entonces en este caso voy a cancelarlo y este grupo lo voy a respaldar voy a presionar control j para duplicarlo y este lo voy a guardar a mí nunca me gusta hacer una opción hacer un proceso tan drástico o destructivo como el que voy a hacer ahorita sin previamente respaldar el grupo y en este caso respaldo el grupo y aquí están los archivos tal cual como los tenía que si lo que voy a hacer aquí lo daño no importa ya tengo un respaldo por acá entonces este grupo presiono control e y todo se ensambla como una sola pieza ok y ahora toda esa pieza que se ha ensamblado si le puedo agregar o le puedo colocar el efecto que yo quería entonces voy a regresarlo o a regresarlo perdón al efecto de trama ok ahí está y esta misma capa la voy a clonar otra vez sobre sí misma pero a esta le voy a quitar el efecto y lo voy a dejar en modo normal apago la que tenía la trama y me quedo con esta a esta le voy a agregar un efecto ahora sí de trazo el efecto de trazo te va a permitir a ti darle como un borde en este caso se está haciendo hacia adentro yo quiero que el borde sea exterior porque quiero darle el espesor a esta línea del suelo del proyecto de arquitectura entonces le doy ese espesor y esa línea que sea de color blanca ok pero una cosa que me molesta es que no me va a dejar ver la capa que está debajo que es la correcta entonces en este caso solo en este caso la capa de relleno yo la bajo para que me muestre el efecto que está antes es decir ahora lo único que tengo es el borde y este borde acá en la parte de arriba y este borde de arriba lo podemos eliminar con una máscara yo le coloco una máscara y con el pincel en color negro con un pincel más pequeño donde voy pintando elimino esa máscara ok pero en este caso aquí voy con el error el stroke o el trazo se ha aplicado por acá entonces lo que tengo que hacer para no complicarles mucho esto es clic derecho lo convierto en objeto inteligente y ahora todos estos cambios son objeto inteligente y ahora todo ese objeto inteligente si le puedo aplicar una máscara y lo borro ven me quedo solamente la línea del corte y al encender la capa que está abajo entonces ahora tengo la fachada con la línea del corte eso es válido para las fachadas ok estos dos objetos ya están listos los meto en un grupo y por si acaso me quedo el otro grupo acá en la parte de abajo en caso de que lo necesite más adelante estos archivos todos se los voy a incluir también para que ustedes los puedan descargar en el siguiente ejercicio ahora tengo una isometría del proyecto esta es más fácil de resolver voy a tomar esta isometría y la voy a arrojar a la imagen la voy a colocar por acá presiono control T para transformarla es un proyecto muy muy grande es una isometría de una casa muy muy grande o sea la imagen era gigantesca la voy a colocar por acá y esta es más fácil de resolver control shift A para el camera raw filter le quito la saturación porque acá hay tonos azulados le quitamos la saturación voy a darle más contraste que los negros sean más negros y los blancos sean más blancos perdón y control I para invertirlos y simplemente cambio el modo de fusión a trama y ya tengo otra vista de isometría para un proyecto de arquitectura vamos a ir con el siguiente ejercicio el siguiente ejercicio es esta casa pero además con esta vista porque fíjense que aquí tengo el efecto del tune colocado aquí tengo el edge text colocado y aquí tengo el edge text colocado en el área de opacidad entonces voy a tomar esta capa y la arrastro al proyecto y con shift lo suelto me dice oye el documento y destino tienen profundidades diferentes y va a dar una calidad menor de la esperada tú le dices que si quieres continuar y ya entra centrado voy a tomar esta misma imagen la arrastro y con shift lo suelto y entra centrado y vamos a hacer lo último voy a tomar esta última imagen la arrastro y con shift la suelto y acepto otra vez y entran las tres fotos alineadas las tres las selecciono y ahora la puedo transformar control t para transformarla y las voy a hacer más pequeñas tanto hasta que me entren en la visualización ok de mi publicación de instagram porque para esto estoy haciendo esta publicación cuadradita ok presiono enter y voy a empezar a editar cada una de ellas entonces vamos a editar esta control shift a para el camera raw filter vamos a quitarle la saturación y le voy a dar más contraste y los negros un poco más negros o los blancos ya están bien los negros un poco más negros esa imagen ya está lista control y para invertir y la coloco modo trama ya tiene mi efecto de plano de blueprint vamos a hacer lo mismo con esta entonces control shift a de nuevo vamos a quitarle la saturación aumentamos contraste negros más negros y acepto y cambiamos control y para invertir y cambiamos esto a modo trama y ya está el efecto del plano y por último el efecto este de transparencia de rayos x que ya les enseñé como hacerlo lo vamos a seleccionar lo voy a colocar ya de una vez en modo trama y control en este caso todavía no control y control shift a para editar la imagen y voy a hacer que no tenga saturación y que los negros sean más negros ok como esta es una imagen que no es transparente porque es el canal alfa como les enseñé yo la puedo hacer muy muy negra ok al hacerla muy muy negra ya estoy listo entonces tengo que seleccionar el modo control y para invertirlo para poderlo ver entonces esto es el efecto que tengo ahorita tengo esta primera casa que se ve bien con el virrey tune tengo esta con el edge text que se ve bien pero yo podría en este caso presionar control j para duplicarla sobre sí misma y estas dos presiono control e para fusionarlas y las coloco otra vez en modo trama y ya se van a dar cuenta que quedan mucho mejor y esta última capa ya no necesito combinarla de esta forma lo que podemos hacer ahora es grabar cada una de forma independiente o además combinarlas por ejemplo yo puedo combinar este efecto con este efecto si esta es una capa que está encima si es una capa que está debajo esta es la que se está viendo debajo y cuando esta capa se coloque encima no siempre se va a ver en este caso se ve bastante bien pero no es la forma en la que las quiero fusionar ya les voy a explicar por qué si yo me llevo esta capa hacia arriba y vamos a recuperar el orden esta es la capa del degradado la suavecita ¿cierto? pero antes de llevármela hacia abajo yo la voy a regresar a modo normal y la de abajo yo la voy a regresar también a modo normal ¿ok? esta es la fusión de estas dos capas yo voy a presionar control j para duplicarlas les repito las voy a respaldar yo lo que quiero es fusionarlas quiero que la mitad de la imagen se vea rayos X y la otra mitad se vea con el otro efecto quiere decir que a esta capa que está aquí encima de rayos X o la vista alámbrica le voy a colocar una máscara de degradado acá y yo la degrado en este sentido en este caso lo voy a agregar de izquierda a derecha hacia allá si la línea es muy pequeña en el degradado el degradado es pequeño en este caso yo quiero que la línea sea un poco más grande para que se fusione desde una imagen que es wire o alámbrica o en vista de rayos X y cuando selecciono la otra capa ahora se está fusionando mejor con la capa que está abajo ¿ok? y estas dos ahora yo las puedo control E para fusionarlas y ahora sí las puedo colocar en modo trama y lo que tengo es un híbrido de esas vistas y es exactamente lo que quería o sea ilustrarles para que sepan que también se puede hacer de hecho se los voy a enseñar también con el ejercicio del coche ¿ok? entonces voy a abrir la carpeta con los documentos y voy a seleccionar dos imágenes del coche la alámbrica y la sólida y las voy a arrastrar para que vean otra forma de colocar los archivos y los voy a colocar aquí adentro aquí ya no hay que presionar shift porque van a entrar perfectamente centrados acepto presiono enter para aceptar la primera entrada de la primera imagen y presiono enter para aceptar la segunda cuando tengo ambas seleccionadas presiono control t para transformarlas porque quiero hacer que este efecto del coche sea un poco más grande pero no quiero perder el coche o sea quiero que el coche sea más grande para que me ocupe más protagonismo ok control enter para transformarlo y ya estamos listos entonces les repito si yo fusiono inmediatamente esta con esta ya sabemos el efecto entonces lo que voy a hacer es tomar ambas y control j para duplicarlas voy a encenderla de arriba y quiero que esta se fusione con la de abajo en un efecto distinto entonces con esta capa seleccionada aplico una máscara de degradado para que se funcione con la otra imagen en este sentido por ejemplo por acá cuando yo revele la otra imagen de abajo voy a ver la mitad sólida y la mitad alámbrica en este caso voy a invertir el degradado para que sea al revés ver el alámbrico adelante como si fuera el motor y el sólido atrás ok y ustedes si yo lo hago la diagonal por acá va a funcionar acá si la hago en vertical se va a ver así hacia abajo ustedes como quieran hacer el degrado en este caso yo lo voy a hacer de esta forma una vez que esté lista estas dos imágenes yo presiono control e para ensamblarlas y ahora si control shift a para editarlas les voy a quitar la saturación y le vamos a dar más contraste y que los negros sean más negros perfecto porque entonces ahora puedo presionar control y para invertirla y ahora si me voy a modo trama y tengo ese efecto de sólido a plano que se ve bastante interesante si ustedes no lo quieren de esa forma ustedes pueden tener el mismo efecto sólido que teníamos con esta capa perdón vamos a seleccionar la capa control shift a le quito toda la saturación e igual le voy a dar más contraste y los negros más negros ok ya voy a arreglarla esta también voy a presionar control shift a le voy a quitar toda la saturación y más contraste que los negros sean más negros control y para invertirla y lo colocamos modo trama ya está listo y aquí control y para invertirla y la colocamos en modo trama y ya está listo de esa forma ustedes pueden hacer esos efectos entonces fíjense todo lo que les enseñé a hacer en esta clase lo hicimos con la tetera y ya vieron el proceso de cómo hacerlo lo hicimos con isometrías de teteras luego aprendimos a respaldarlo y luego hicimos una isometría de una casa luego una fachada de una casa en 3D con el efecto tune con el efecto del edge text con el efecto del alámbrico solo y con una fusión en degradado igual con el alámbrico solo del coche la fusión o la fusión completa en este caso acá en la parte de arriba ok este sería el sólido solo perdón este sería el sólido solo este sería el alámbrico y esta sería la fusión entonces en este caso yo voy a interrumpir ya la clase ya vieron que cool todo lo que se puede hacer les enseñé a usar máscaras y como lo pueden utilizar para proyectos de arquitectura lo único que me falta enseñarles es este efecto de papel arrugado es muy sencillo vamos a regresar por acá al instagram este es mi todas mis capas están apagadas solamente tengo el fondo colocado lo único que necesitan es buscar una textura como esta de papel arrugado en internet esta la descargué gratis de internet la arrastro y la coloco dentro de photoshop por acá adentro ok y presionamos enter o le damos el tamaño para que los dobleces coincidan con el formato del papel de instagram para que este doblado me quede aquí en el medio y parezca más como un plano que se ha doblado este papel necesita un modo de fusión para que se integre mejor con el fondo entonces vamos a ir bajando para que vean que el modo de fusión es multiplicar porque en este caso es el inverso del anterior aquí le estamos dando más prioridad a los blancos y a los negros o sea los negros son los que me van a mostrar una sombra estas sombras del papel me dan ese efecto de papel arrugado en un plano que al combinarse con este efecto por ejemplo puede dar ese efecto de que el plano se está doblando y que es un plano de un coche que se ha doblado y lo has desplegado para tus redes sociales entonces con esto ya una guía súper completa de cómo hacer planimetría y el efecto de blueprint cómo hacer render de fachada cómo crear el efecto tune cómo crear el efecto alámbrico cómo sobreescribir material a una escena de Vray cómo configurar la escena de Vray para hacer render de isometría y para hacer render normal incluso unos tips de cómo configurar las luces y las cámaras para una escena de Vray utilizando valores un poco más reales de una cámara fotográfica real y luego cómo hacer todo el proceso de edición en Photoshop entonces espero les sirva muchísimo y nos vemos más adelante en otros videos dentro de Gov3 Studio por favor antes de que se vayan que no se me olvide vayan a darle cariño a mi cuenta de Instagram de Gov3 Studio ahorita tiene 5.503 seguidores vamos a seguir ahorita tengo todavía no lo he anunciado pero cuando lleguemos a los 10.000 seguidores voy a hacer unos regalos bien bien importantes para todos y bueno me siguen por acá porque hay muchas noticias y publicaciones muy muy interesantes y es una muy buena forma de mantenerse al día con la información que yo voy publicando es como una especie de periódico por así decirlo y ahí yo los voy manteniendo al día sobre los cursos que voy publicando las cosas que les estoy regalando o los nuevos videos que se están publicando en el canal de YouTube entonces esto es todo por este video suscríbete a Instagram sígueme en arroba gov3studio y suscríbete a este canal de YouTube también y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se sigan publicando videos fantásticos como este hasta luego bye